No lo único porque contamos con otras muchas universidades a distancia de las cuales la pionera es la UNED. Desde que se creó la UNED el 18 de agosto del 72 ha llovido mucho y ha cambiado radicalmente la forma de enseñar. Hola Ami, tú te dedicas parcialmente también el tema de la enseñanza. ¿Cómo ha cambiado todo esto de la formación a distancia? Porque hace años no era todavía online hasta ahora. Bueno la educación es que ha cambiado totalmente porque el mundo en el que vivimos ha cambiado radicalmente y en el caso de la educación online está en alza porque claro en primer lugar lo que nos da es libertad, libertad para poder gestionar nuestro tiempo, algo que cada vez lo valoramos más y en segundo lugar porque podemos tener a los mejores expertos dándonos clases. Al final lo que hace la educación a distancia, la educación online, es democratizar la educación y que cualquier persona con un ordenador puede aprender. De todas formas estamos hablando por un lado de formación y también de empleo y para el empleo no sólo hay que formarse digamos en las habilidades duras que es la parte técnica o el conocimiento sino también en las blandas que es es decir cómo relacionarte con la gente, trabajar en equipo, tener carisma y empatía y demás. Bueno de hecho hay un estudio que dice que el 85% del éxito profesional de una persona, un estudio de la universidad de Harvard, corresponde a las habilidades blandas y sólo el 15% a las duras. Tú a mí de todas estas ¿con cuál te quedarías? Bueno vamos a ver entre todas yo creo que hay que tener un poquito de todo y las habilidades duras siguen siendo importantes para los trabajos en concreto pero al final las habilidades blandas son las que nos van a hacer, hay que entrenarlas, hay que educarlas, personas que nos van a hacer destacar, brillar y disfrutar del nuevo mundo y de entre todas yo me quedaría con la gestión emocional o la inteligencia emocional porque es la que nos va a permitir lidiar con los nuevos retos. Pero entonces cuando hablamos de inteligencia emocional refiriéndonos al mercado, al mercado laboral, ¿de qué estamos hablando? Bueno la inteligencia emocional no es otra cosa que la gestión adecuada de las emociones propias y de las emociones ajenas, así que una persona o un profesional con inteligencia emocional va a ser una persona empática que por tanto va a saber trabajar en equipo, una persona resiliente que se cae y se levanta, adaptable a los distintos contextos y al final también motivada, algo que es muy importante porque se traduce en rentabilidad para las empresas pero también en felicidad para el propio trabajador. Iniciativa genial Dani, como muy bien dices, gracias por traernos una novedosa forma de emprender y de ser útiles a la sociedad. Dime a mí, ¿tú qué piensas? ¿Estamos realmente ayudando a las personas que nos necesitan o las estamos dejando de lado? Vamos a ver, proyectos como el de Dani Marote son estupendos pero hay muchísimo trabajo todavía por hacer. Afortunadamente yo soy positiva porque esta generación milenial y la generación Z, que es la siguiente, son jóvenes que tienen una mayor conciencia social que los anteriores y que tienen muy claro que hay que dejar un mundo, un lugar mejor. De hecho, en esto se ve precisamente en cómo la curva del emprendimiento social está en alza. Así que bueno, hay mucho por hacer pero yo creo que los jóvenes tienen mucho que decir. Pues lo que vamos a conocer muchas veces sobre valoramos lo digital y perdemos de vista canales más tradicionales pero muy efectivos. Bueno, Ami, ¿tú qué haces? ¿Centras en redes sociales o abres más el mercado? Yo me sumo a vosotros dos porque yo creo que efectivamente las redes sociales tienen una capacidad de un alcance que es impensable una persona sola poder hacerlo de otra manera pero al final el lado humano, lo que conecta, lo que enamora, lo que te hace contratar un servicio es el conocer a la persona. Bueno, pues Ami, hasta la semana que viene. Gracias. Gracias. Hasta la semana que viene. Y nosotros nos despedimos ya.